Tres palabras con la letra Q. ¿Preparados? Are you ready? Let's go. Q. Queso. Queso. Muy bien. Quí-mi-ca. Química. Química. Excellent. Quince. 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 Excellent. It's like when you ask, how old are you? Let's say you're 15 years old, and somebody asks you, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Quince. Quince años. Muy bien. We'll go over all the numbers in future lessons. Let's do that again. Queso. Queso. Muy bien. Química. Química. Muy bien. Quince. Quince. Muy bien. Excelente trabajo. Well done. Has aprendido tres palabras. Tres palabras con la letra Q. Excellent. Stay tuned for future video lessons. Have a good day. Hasta pronto. Have a good day. Have a good day. Bye.